Estudios Planeteando presenta A Paleos, la historia de la vida en la tierra, el podcast. Hoy les voy a platicar un poco sobre unas criaturas muy carismáticas que todos nosotros seguro que conocemos, los pingüinos. Exploraremos algunos aspectos que quizá no sabías sobre estas aves, y les voy a contar un poquito sobre lo que sabemos de su historia evolutiva. Así que sin más, comencemos con estas cosas que quizá no sabías de los pingüinos. Y bueno, primero el pelo. ¿Pelo? ¿Cómo que pelo? Pareciera que te quiero engañar, pero no. En realidad, muchísima gente piensa que los pingüinos son animales con estas estructuras, pelos. Ahora que, si eres un conocedor de la zoología, seguro que sabrás que los pingüinos no poseen pelo, sino plumas, como todas las aves. Y si bien, existen plumas que parecen pelo, como las que tienen algunas aves al más puro estilo de las pestañas, o de los bigotes de algunos depredadores, las de los pingüinos tienen un aspecto de pelo, no porque sean filamentosas, sino porque en realidad, se acomodan de forma perpendicular a la piel que les subyace. O sea, sé que están erectas y dispuestas en forma de empalizada. Pero entonces, ¿por qué se ven como si fueran pelo? Bien, repasemos brevemente cómo está conformada una pluma del cuerpo, o como la conocen los ornitólogos, una pluma de contorno. Estas, como las de vuelo, poseen un eje central denominado cálabo. De éste, surgen filamentos en sentido perpendicular llamados barbas. De éstas, surgen otros filamentos perpendiculares denominados bárbulas. Y éstas se unen a otras mediante ganchos. Cuando eso sucede, tenemos una superficie continua y estilizada, misma que asociamos de forma automática al nombre pluma. De hecho, si te pidiera que dibujaras una o que la imagines, es casi seguro que vino a tu mente o al papel un vexilo. La cuestión es que los pingüinos poseen plumas de contorno que se despeinan hacia la punta y que tienen bárbulas y ganchos poco desarrollados. Esta forma esponjocita hace que sus plumas casi sean semiplumas, es decir, el tipo de pluma que es completamente despeinado. Pero la diferencia entre las semiplumas y las plumas de contorno es que el cálamo es más grueso y erguido en estas últimas. Los pingüinos poseen una variedad increíble de plumas de contorno, que incluso pueden llegar a ser hasta de 20 tipos diferentes en un único animal. Pero esta es solo parte de la historia, pues resulta que los pingüinos poseen entre las plumas esponjosas de contorno varias plumas más pequeñas y completamente despeinadas, denominadas plúmulas, que son muy similares al plumón que poseen los pollitos al eclosionar. Estas carecen de un eje común o raquis y tienen todos sus filamentos unidos a una base común, como si fuera un pompón. Y estas plumas son muchísimas más que las de contorno, pues encontramos hasta 9 de estas alrededor de una de las de contorno, que, aunque se comparten con las adyacentes, brindan una densidad de plumas muy pero muy alta. Todas estas plumas no solo proporcionan ese aspecto esponjocito típico de un pingüino, sino que, además, son capaces de atrapar aire para mantener estable la temperatura corporal del animal. Eso, al menos, fuera del agua. Pero dentro, les proporciona no solo aislamiento contra el agua helada, sino que, además, los hace más hidrodinámicos. Para el pingüino emperador, se ha reportado que sus plumas pueden atrapar hasta 5 litros de aire. Mismo que vemos escapar lentamente cuando los pingüinos aceleran en el agua. Y las burbujas son tan finas que pareciera que van dejando una estela de humo, cual si fueran torpedos vivientes. Todo esto hace de los pingüinos las aves más hidrodinámicas que existen. Y su forma es tan buena para desplazar fluidos que, sorprendentemente, son también de las aves más aerodinámicas que hay, si tan solo tuvieran un medio para sostenerse en el aire. Y ya para terminar con esto de las plumas, existe un mito de que la densidad de plumas del pingüino emperador es la más alta conocida en cualquier ave. Y se dice que esa es la razón por la que pueden soportar el estar de pie frente a las gélidas tormentas de la Antártida. Sin embargo, eso no es cierto. Si bien su denso plumaje sí que los protege frente al frío, el ave con la mayor densidad de plumas conocida es ni más ni menos que un pajarito, el mirlo acuático europeo de la especie Sinclus Sinclus, que llega a tener hasta 6 veces más densidad de plumas que un pingüino emperador. Increíble, ¿no? Los pingüinos son aves muy carismáticas y casi todo el mundo los conoce. Pero, ¿has notado que a diferencia de otros grupos de aves, los pingüinos casi no tienen variación en su coloración? Las aproximadamente 20 especies de estas aves están elegantemente vestidas de blanco y negro o un azul muy oscuro. El blanco siempre se encuentra en sus vientres y la porción oscura hacia el dorso, llegando a cubrir también la cabeza. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Es acaso una condición evolutiva ancestral que vienen arrastrando? ¿O realmente cumple alguna función? Pues resulta que los pingüinos están de traje todo el tiempo por razones ecológicas. A este tipo de coloración se le denomina contrasombreado y está presente en muchos otros animales acuáticos, como por ejemplo en las orcas. Y su función es hacer pasar desapercibido a su portador. Te explico. Lo blanco del vientre hace que cuando un animal vea al pingüino desde abajo, la luz procedente de la superficie haga que el contorno del pingüino se pierda, con lo que a este espectador podría parecerle que no hay nada arriba, o bien, no sabrá hacia dónde está avanzando el animal. Y algo similar ocurre si se le aprecia desde arriba. Lo oscuro de su plumaje hará que pase desapercibido, confundiéndose con la oscuridad de las profundidades. Esta es una adaptación excelente y que funciona al 2x1. Es que, para una presa que esté debajo o arriba del pingüino, en la columna de agua, este es invisible. Y esto le viene de lujo a un grupo de animales que precisamente depende de la sorpresa para capturar a sus presas. Pero allí no acaba la utilidad del smoking, pues los pingüinos son presas de otros animales que incluyen tiburones, orcas, focas y más. Así que, el hecho de ser menos conspicuo también los protege frente a potenciales ataques de sus depredadores. Eso sí, para hacer justicia a la verdad hay que mencionar que existen anomalías de color. Hay pingüinos que presentan pigmentación en todo su plumaje, en vez de cesar su producción en el vientre, que es lo que lo hace blanco, la ausencia de pigmento. Estos pingüinos presentan pues la condición llamada melanismo, que los hace del todo negros. Y también existe el caso contrario, en el que la producción del pigmento negro no se presenta en lo absoluto, lo cual no solo hace que sean del todo blancos, sino que además afecta también a la pigmentación de los ojos, lo que les da una apariencia rojiza. A esto se le conoce como albinismo. Y finalmente, tenemos una condición en la que existe un déficit de producción del pigmento negro, lo que les da una apariencia en tonos marrón claros. A estos se les denomina pingüinos isabelinos, y son extremadamente raros, principalmente porque los animales con estas coloraciones anómalas no suelen vivir mucho tiempo. Y por increíble que parezca, todo esto que les he contado de las plumas, su arreglo y coloración, es algo que los pingüinos presentan desde al menos 36 millones de años. Pero, ¿cómo sabemos esto? Ah, pues resulta que una especie de pingüino fósil de esta antigüedad, 36 millones de años, denominado Incayacuparacacensis, procedente de Perú, presenta conservadas plumas fósiles. Su estudio revela una estructura muy similar a la de las plumas de los pingüinos modernos. Y tras analizar las plumas fósiles con microscopio electrónico, se pudieron identificar los corpúsculos que le dan color a las plumas, los denominados melanosomas. Estos nos indican que, como en los pingüinos modernos, la punta de las plumas presentaba una coloración negruzca, y la base era de color claro. Además, esta coloración negra estaría restringida al dorso, lo cual comprueba que al menos desde hace 36 millones de años, los pingüinos llevan puesto su smoking a todos lados. Y ya que mencionamos fósiles, hablemos un poco de su evolución. Pero antes de continuar, queremos recomendarles los podcast de Hablemos de Ciencia de nuestros amigos Ana y Jaime. Ellos abordan temas científicos muy diversos de interés popular de manera muy amena, así que no se los pierdan. Y bueno, volviendo a los fósiles, primero que nada, ¿qué aves modernas consideras que serían las parientes más cercanas de los pingüinos? ¿Quizá las alcas? Pues, aunque originalmente el nombre pingüino le fue dado a la ahora extinta alca gigante de la especie Pingüinus impenis, las alcas no están cercanamente relacionadas a los pingüinos. La similitud con el alca gigante y otras alcas es producto de la convergencia evolutiva, en la cual dos linajes pueden adquirir formas, coloraciones e incluso conductas similares, a pesar de no estar cercanamente emparentados. La realidad del parentesco de los pingüinos apunta a una dirección muy extraña, ya que al analizar el ADN de las aves resulta que las que se posicionan como las parientes más próximas de los pingüinos son de las aves que más vuelan, los miembros del orden procelariformes, que incluye a los petreles, pardelas, paiños, fulmares y albatros. Una especie de estos últimos vuela en un solo año el equivalente a dar la vuelta a la tierra en el ecuador tres veces. ¿Quién diría que sus parientes no vuelan pero ni un milímetro? Pero este no fue siempre el caso. En algún punto de la historia de la vida en la tierra, los pingüinos tuvieron ancestros voladores. ¿Pero qué dice el registro fósil? Curiosamente, entre las rocas no hay un solo pingüino volador. Todos y cada uno de los fósiles de estas aves son de animales estrictamente acuáticos. Y así lo han sido desde al menos 60 millones de años. El pingüino fósil más antiguo conocido fue descrito en 2006, Waimanú Manerindin, nombre que deriva del maorí y significa ave acuática de Almanerindin, la persona que donó los fósiles para su estudio. ¿Y por qué maorí? Pues porque este pingüino fósil fue descubierto en Nueva Zelanda. Esta especie vivió apenas 5 millones de años después de la catástrofe que puso fin a los dinosaurios no avianos y al mesozoico. Sorprendentemente, ya era un ave no voladora y adaptada a la vida acuática, que además ya era de muy buen porte, pues medía aproximadamente un metro de altura. Poseía un cuerpo mucho más esbelto que el de los pingüinos actuales. Tenía una cabeza bastante grande que portaba un pico en forma de lanza, lo que ya nos indica que tenía hábitos pisívoros. Y además, su cuello era largo y junto con la cabeza le daba un aspecto más semejante al de un cormorán que al de un pingüino. Y eso no es todo. Sus miembros delanteros que, aunque ya estaban modificados en forma de aletas, aún eran bastante largos y tenía que doblarlos como alas, en vez de dejar los brazos colgando, como lo hacen los pingüinos modernos. Por último, sus patas traseras eran relativamente cortas. Pero, si las comparamos con las de los pingüinos modernos, nos podrían parecer casi del doble de largo. Y esto es porque Guaymanú no tenía la planta del pie en el piso, como los pingüinos actuales, sino que la tenía en el aire, como en el resto de las aves. Visualiza la pata de un pollo, así es como caminaba Guaymanú. Y además, presentaba el fémur orientado directamente hacia abajo, por lo que no presentaba la adaptación suprema de los pingüinos modernos, que es caminar sentados. Y sí, no es broma, los pingüinos modernos tienen el fémur orientado casi de forma horizontal, y el resto de la pierna apunta hacia abajo. Si estás escuchando esto sentado, así es como están los pingüinos, pero de pie y todo el tiempo. Ahora sabes por qué caminan tan chistoso. Tú también lo harías si trataras de caminar sentado en el aire, con la columna erguida y con los brazos pegados a los lados del cuerpo. Ey, ey, deja de intentarlo, te vas a matar. Bueno, volviendo a los fósiles, el género Guaymanú contiene dos especies, Guaymanú maneringi, que es de la que hemos estado hablando, que vivió entre hace 60 y 61 millones de años. y la otra especie es Guaymanú tuatájima, que vivió entre hace 58 y 60 millones de años, también en lo que hoy es Nueva Zelanda, que por aquel entonces formaba un continente hoy perdido denominado Zelandia, que estaba localizado a un paso del círculo polar ártico. Pero antes de pensar en la Antártida como el gélido continente que es en la actualidad, debe de saber usted querido podescucha, que esta masa terrestre no se congeló sino hasta hace apenas unos 15 millones de años, cuando Nueva Zelanda ya estaba casi en la posición geográfica que ocupa en la actualidad y la familia actual de pingüinos ya había surgido. Pero espera, ¿los pingüinos modernos no descienden directamente de Guaymanú? Pues no, antes de que apareciera la familia actual de pingüinos llamada Esfenícide, hace unos 16 millones de años existieron otros pingüinos, paleopingüinos si uno quiere. Estos se agrupan en dos grandes linajes, uno gradual y experimental que vivió exclusivamente durante el Eoceno entre hace 50 y 34 millones de años y otro linaje más avanzado que vivió del Oligoceno al Mioceno temprano entre hace 33 y 15 millones de años. El primer linaje era muy similar a los primeros pingüinos, poseían cabezas largas en forma de lanza con cuellos igualmente largos, miembros delanteros capaces de doblarse y patas estiradas. El género más grande de este grupo fue Antropornis, nombre que de forma muy apropiada significa ave hombre, pues eran bípedos erguidos con miembros traseros rectos y poseían una altura de aproximadamente un metro con 70 centímetros y tenían una masa corporal de hasta 90 kilogramos. Por otro lado, el segundo linaje de pingüinos era morfológicamente más semejante a los pingüinos de la actualidad y de hecho estos últimos forman parte de este grupo pero reemplazaron a las formas más primitivas haciendo un recambio total hace unos 15 millones de años. Estos paleopingüinos tenían ya la postura sentada además de tener cráneos y picos y cuellos cortos así como miembros delanteros no flexibles. El mayor de este grupo fue también el más grande de todos los pingüinos se trata de Paquidiptes ponderosus que aunque medía solamente un metro con 55 centímetros de altura tenía una masa corporal de hasta 100 kilogramos. Casi todos los miembros del grupo primitivo vivían principalmente en la aún no congelada Antártida mientras que los miembros del grupo avanzado lo hacían principalmente en Australia Nueva Zelanda y Sudamérica. Actualmente los pingüinos tienen una distribución muy similar con miembros del grupo habitando además en el sur de África donde se conocen pocos fósiles y los más norteños son los pingüinos de las Galápagos que precisamente habitan este archipiélago ecuatoriano. Sin duda estas aves son de los grupos más intrigantes que existen tienen un registro fósil con muchos huecos por llenar y desde luego aún nos falta encontrar al santo grial del grupo una especie voladora. Esperemos poder ver este hito en la historia del estudio de estas intrigantes aves de los pájaros bobo rebautizados hoy como los pingüinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!